En Morena los compromisos se cumplen. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial por Morena, se comprometió en atender de manera urgente la grave problemática de contaminación que persiste en la región de Tula en caso de ganar la elección del próximo 2 de junio. Dijo estar pendiente del río Tula y el tratamiento que se le debe de dar a las aguas negras. Incluso también mencionó la posibilidad de entubar el canal para que no siga siendo un foco de contaminación a cielo abierto. Resaltó estar consciente que los trabajos del plan hídrico van demasiado lentos y que por ello va a tener un diálogo con la Conagua para acelerar los procesos. En el tema de la restauración ecológica también dijo analizar la polución generada por la refinería Miguel Hidalgo, así como otras fuentes de contaminación importantes que existen en la zona del suroccidente de la entidad. Derivado de que conoce el tema, la doctora aseveró también que uno de los ejes principales de su gobierno será el de las cuestiones medioambientales, la principal demanda de la ciudadanía y del país entero. Todo esto en caso de ganar el próximo 2 de junio la elección presidencial. ¿Tú qué opinas? Te invito a que lo dejes en los comentarios, te lo dejo a tu criterio.